¿Cómo sabes que estoy tocando el piano? Te dije que amo a los ángeles. ¿Estás aquí? Quisiera. Lo vi en tus momentos. Es lo que te espera. Uf, se ve riquísimo. Si no te apuras, no te va a tocar. A ver, ¿qué opinas? Escucha. We love, we share, we chat. No te apuras, no te apuras, no te apuras. No te apuras, no te apuras, no te apuras. No te apuras, no te apuras, no te apuras.